Si no te puedo ayudar, yo te quiero escuchar Si no quieres hablar, me enferma tu silencio Me destroza tu tristeza, pero ¿qué puedo hacer? Estoy cansado de pedir perdón Y ni siquiera sé, ¿cuál es la razón? Pero tú estás en mi corazón Y no me importa ya, si todo fue miedo Eres mágico, ese chispazo en los momentos que Y sin mirar atrás, comienzo a caminar Comienzo por el miedo, sabiendo que no hay que perder No hay nada que tener Estoy cansado de pedir perdón Y ni siquiera sé, ¿cuál es la razón? Pero tú estás en mi corazón Y no me importa ya, si todo fue miedo Falle otra vez Falle otra vez Falle otra vez Falle otra vez Estoy cansado de pedir perdón Y ni siquiera sé, ¿cuál es la razón? Y ni siquiera sé, ¿cuál es la razón? Pero tú estás en mi corazón Y no me importa ya, si todo fue miedo No me importa ya, si todo fue miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!